La selección venezolana de fútbol siempre se ha caracterizado por ser el comodín de Sudamérica. Sin embargo, en el 2016, la selección femenina sub-17 logró una hazaña que jamás se va a olvidar, el lanceado bicampeonato conseguido en el sudamericano femenino de ese año. En este video vamos a hablar sobre ese sacrificio y esfuerzo que tuvo que pasar esta generación dorada para conseguir el lanceado campeonato. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que les estén pasando súper bien. Yo estoy contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. Este video se va a hablar sobre una hazaña que jamás se va a ser olvidada por todo el fútbol venezolano. Antes de continuar les voy a recomendar que se suscriban a mi canal, que active las notificaciones para que no se pierdan ningún video de este tipo. También les voy a dejar mis redes sociales abajo en la descripción. Ahora sin más que decir vamos a comenzar con este tema que se va a volver interesante. Las eliminatorias para el mundial sub-17 de 2016 que se realizó en Jordania habían comenzado y Venezuela buscaba nuevamente decir presente en la cita mundialista. Venezuela fue emparejada en aquel sudamericano junto con Paraguay, Chile, Perú y Argentina. El debut del avionatinto fue prometedor al derrotar a la Argentina por 3 a 0 en el marcador. Argentina por 3 a 0 en el marcador. En el siguiente partido las chicas superpoderosas derrotaron a las peruanas por la cuenta de 8 a 0 en el marcador. SILVA COMOLLEADORA DEL TORTEO Imagínate Gonzalo de Negros GOL 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 Miseron GOL 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 ¡Gol! 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 ¡Quiere otro más de Ina! ¡Gol! 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 ...deciente el plan de un rique para colocar el 7 por 0 en favor de mi bebé ...que se hizo el 4 de Chima y ya se la puede pegar pero, vea que estaba en tu juego las tapas de perfil Chile sería la siguiente víctima de Venezuela al caer derrotado 2 a 0 a manos de la Vinotinto ¡Gol! 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 Venezuela cerraría la primera fase con broche de oro al derrotar a Paraguay por la cuenta de 3 a 1 ...Diuca con el centro pasado... ¡Gol! 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 Goool ¡Gol! Goool! Venezuela finalizó el grupo presionando primera con 12 puntos y Paraguay se clasificó como segunda y con una abrumadora diferencia de 15 goles. En el cuadrangular final, Venezuela fue emparejada con Brasil, Paraguay y Colombia. Venezuela inició el cuadrangular final derrotando 4 a 0 a Colombia. En el partido previo a la final, Venezuela derrotaría por 6 a 2 nuevamente a Paraguay. Una notación de Deina Castellanos, es la única futbolista de todo un torneo. Lecho a puerta, la pelota es buena para Deina que anticipó la pelota. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Se inciende en el aire, es buena para Venezuela, fue Corejito. Gol, 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 gol. La victoria por 6 a 2 ante Paraguay sirvió para que Venezuela clasificara por segunda vez consecutiva a la Copa del Mundo Femenina Sub-17. El 20 de marzo de 2016, Brasil y Venezuela disputaron en el Metropolitano de Cabo Dare la final del Sudamericano Femenino Sub-17-2016. A los 16 minutos, Nailuisa Cáceres se lució ante un saque de esquina brasileño. En el minuto 55, llegaría el golazo de Deina Castellanos, que hizo gritar a todo un país. Con el piquido final, toda Venezuela estalló de alegría. La selección venezolana sub-17, en un torneo que será recordado para la historia, le tocaba nuevamente el cielo con las manos y levantaba en su propia casa el trofeo de campeonas.